el inciso 7 entonces esta es la razón por la cual clamamos y gritamos en voz alta que Hashem, Shema Israel escucha a Israel, Hashem es Dios en el día Yom Kippur, cerca de la noche porque cuando estamos extrayendo ese potencial y realizándolo entonces podemos bajar esa fuerza vital de santidad hacia abajo este es el propósito de esa unificación porque antes de poder realizar ese potencial en acción porque antes de esto y bajar esa fuerza vital hacia abajo, no sabemos nada de Hashem ese potencial no se ha realizado entonces es imposible no sabemos nada estamos a un nivel de Keter porque no tenemos ninguna comprensión de Hashem excepto a través de sus obras y si no hay obras entonces no se ha realizado entonces no lo podemos ver es decir, estamos hablando específicamente de esta Yud final de Poteaje de Adeja acuérdense que hay seis letras entre una Yud y la otra Yud del nombre Hashem comienza con Yud entonces después tenemos la Yud de Adonai que es la Yud final entonces estamos hablando de esa segunda Yud esa segunda Yud que corresponde a la sabiduría inferior entonces a través de esto podemos comprender y saber un poco más de su divinidad cada persona de acuerdo a su nivel con lo que él pueda comprender en su corazón entonces cuando podemos abrir esa primera Yud y revelar esa segunda Yud al final que corresponde a esta acción porque la primera es el pensamiento la segunda es la acción y las vocales del centro ya habíamos hablado que es la perfección del dibur del hablar es llegar de acción o de potencial a acción entonces a través de esto podemos alcanzar y ver la divinidad de su unidad de Hashem y Baraj y la esencia del conocimiento de Hashem cual es de saber que todo lo que ocurre en el mundo todo es una sola cosa todo es una sola no hay nada fuera de Hashem Hashem y cual es que Hashem es Dios y él está en control de todo absolutamente todo ahora este potencial y esa acción esa realización todo es una sola cosa es un solo concepto en el propósito final de esa unificación de Hashem porque la acción se derriba del pensamiento del potencial uno no hace algo antes de pensarlo bueno en el orden normal de las cosas entonces una persona no crea una casa si antes haber pensado en crear dicha casa entonces podemos ahora crear esa unificación de la de la grandeza de Hashem después de la acción como estuvo anteriormente después que realizamos esa acción y lo llevamos de potencial en realización entonces podemos llegar como estaba el propósito antes o sea reunir todo y cerrar ese círculo porque es imposible sacar y realizar un potencial a su perfección excepto a través de este punto supernal que corresponde a la kamatz que corresponde a keter entonces uno necesita anularse por complejo a sí mismo por completo a sí mismo y a través de dicho anulación y abstención que lo realizamos en el día de Yom Kippur poder llegar a alcanzar ese punto supernal y es precisamente cuando lleguemos a ese punto cuando podemos realizar ese potencial en una forma real podemos ver entonces podemos ver y entender a través de todo lo que hemos hablado anteriormente que es imposible realizar un potencial excepto a través de la anulación de uno por completo que corresponde a esta anulación y incluirse uno mismo dentro de su mismo pensamiento o sea yo ahora me estoy anulando y estoy regresando otra vez al origen y cuál es el origen el pensamiento y esto corresponde a la kamatz y la kamatz cuando decimos el koen hacía si miramos la forma hay muchos libros de Jumash que lo miran y ves que la mano está como cerrada oculta hay algo estaba la la harina dentro de las manos es la forma que el koen medía la harina la ofrenda de harina que se daba y él la medía con su mano de una forma donde uno veías qué cantidad había estaba oculto y esto corresponde a keter entonces precisamente podemos realizar dicho potencial y esto es lo que dice en el lejado de la liturgia del cántico que cantamos en la noche del Shabbat donde decimos el final de la acción pero el pensamiento vino primero entonces aunque el Shabbat fue el último día que se creó ese fue el propósito por la creación para llegar al Shabbat por eso es que es aunque es lo último lo final es lo primero que se pensó lo mismo pasa con una casa la persona aunque termine la casa lo último que pone es al final y termina la casa pero eso no fue lo final él ya lo diseñó primero estaba en su pensamiento y por eso es que lo realizó es decir cuando una persona desea realizar o revelar eso de que el final de esa acción como es que yo puedo revelar eso hay unos planos yo tengo los planos de la casa entonces aunque todo el mundo va a poder ver como es que se edificó un estadio pero ahora vamos a ver los planos miren vamos a ver como es que yo llegué a pensar en hacer dicho edificio así o dicho artículo esto fue la idea y ahí él revela esa idea eso es un poquito más íntimo cualquier público puede ver un edificio wow que lindo pero los planos los arquitectos no fácilmente lo revelan a cualquier persona no quieren que le roben la idea eso es algo mucho más íntimo una persona quiere revelar dicha acción y realizar ese potencial esa persona tiene que subir a un nivel a donde estaba el pensamiento original de dicha acción y esto corresponde a a la vocal y a través de esto podemos realizar dicho potencial como hemos hablado anteriormente alguien por lo tanto en ese momento de Yom Kippur precisamente cuando estamos llegando a la culminación del día de Yom Kippur es cuando hacemos la declaración de lo repetimos en voz alta varias veces porque cuando la persona quiere regresar de dicha anulación ya estamos fuimos al día Yom Kippur estamos anulándolo a través de por ejemplo vamos a hablar de un enfoque en sí no estamos comiendo el día entero no estamos bebiendo entonces a través de dicha anulación cuando estamos llegando a la culminación del día y queremos regresar a lo normal ya estamos aterrizando nuestra jornada en los cielos entonces a través eso tiene que ser con Ratsovichov con medida tú no puedes subir en un avión poco a poco y bajarse de una sola tienes que bajar lento poco a poco y poder realizar dicho potencial en ese momento cuando estamos culminando ahí y llegando otra vez a la cima y bajando otra vez es cuando podemos mejor comprender y saber que Hashem es Dios y Él está en control de todo como se explica muy bien en las palabras de Rabinah miren en Likotemo ahora en parte 1 en la lección 4 sobre el versículo que está escrito a ti te fue mostrado que Hashem es Dios y eso es lo que decimos en el día de Yom Kippur Hashem que Hashem es Dios y después de esta declaración donde decimos Hashem lo gritamos varias veces entonces después de esto toc tocamos un shofar una sola un solo sonido un sonido largo de shofar y esto alude a que solamente tú es quien puedes perfeccionar y realizar por completo cualquier clase de pensamiento en potencial y traerlo a la actualidad y esto corresponde a esta yud final que corresponde a una voz simple un tocado simple del shofar a la